Familias del barrio Oscar Turcio, ubicado en el distrito 1 de Managua, recibieron este lunes atención médica de parte del Ministerio de Salud, que movilizó una clínica móvil y médicos especialistas en odontología, ginecología, medicina pediátrica y medicina general. Estamos viendo un super brote de dengue que es peligrosísimo, están llegando los niños por fiebre y hay que tener mucho cuidado porque el dengue es muy peligroso, baja la presión, entonces acérquense a los hospitales, a los centros de salud cuando haya fiebre porque necesitamos estar pendientes de esos niños con fiebre. Andamos ofreciendo los servicios de consultas generales, tenemos la atención con el pediatra, tenemos la realización de ultrasonidos diagnósticos, tenemos la consulta con odontología, todos estos servicios son gratuitos. Como parte de esta jornada, brigadistas de salud realizaron un recorrido por las viviendas de este populoso barrio capitalino para llevar el mensaje de cuido ante la incidencia de las enfermedades causadas por el zancudo. Me parece muy bien porque ahorita las personas que estamos no tienen dinero para hacer un ultrasonido, a una clínica privada lo miró muy bien porque ayuda y ayuda pues, como decirle, ayuda a la gente ahorita con esto que lo están apoyando. Es bonito pues porque es el único gobierno que se ha visto por los pobres nada más, es alguien que, es un presidente que nadie lo va a responder, porque es el mejor. Yo, Vaniloa y sigan multinoticias. Brigadas médicas de Colombia y personal nicaragüense dan inicio a la jornada quirúrgica en el Hospital La Mascota. Y es niños y niñas con problemas de cardiopatía congérita, están siendo operados en el Hospital La Mascota por una brigada de médicos colombianos que son parte del organismo Cirujanos por la Esperanza. Es una brigada con mucho conocimiento y estamos muy alegres de poder pues apoyar a los niños de Nicaragua, ayudarles a tener una mejor salud. Son casos muy complejos y de hecho vamos a empezar con una niña recién nacida, solo tiene unos días de vida y se le va a hacer pues un switch arterial, así que es algo muy complejo, tiene el corazón muy chiquito. Con ello pues vamos a garantizar que los 10 niños que tenemos previsto evaluar y operar pues posteriormente sean integrados a su familia, a la sociedad, a la escuela y puedan realizar sus funciones como todo niño, ¿no? Las madres de estos niños y niñas agradecen a Dios, al gobierno y a la brigada de médicos colombianos por esta oportunidad que tienen para la realización de estas cirugías, que por sus propios medios sería imposible costear. Dicen que es demasiado carísima esa operación que le van a hacer y que es suertero, que vino a esta brigada porque me lo valoraron y que pues solo es la mano del Señor. Felicitarlo por el esfuerzo que están haciendo ellos para que ella esté bien y salga bien en su operación, porque cuánta es mi alegría, ¿verdad? Que ellos le están brindando ese amor a ella y cuántos esfuerzos han hecho para estar aquí. Yo sé que yo la dejo en la mano de Dios y ustedes para que ella salga bien de su operación y yo me siento alegre y le agradezco mucho al gobierno, ¿verdad? Porque también él está participando en esto, ¿verdad? Los representantes del organismo Cirujanos por la Esperanza agradecen al gobierno que por medio del Ministerio de Salud les brindan todo el apoyo necesario para la realización de estas complicadas cirugías del corazón a niños y niñas nicaragüenses. Nelson Hurtado, Multinoticias.